Because I can see the way you look And how you try to get my attention I have some problems personales And I didn't have the emotion, for so to say And to grab things, well, I decided not to upload videos During a few days What happened? That I ended up all together Además of the personal problem that I had Resulta that I got sick With pharingitis and other things And, well, as you can understand My voice was not suitable for me to grab a gameplay Because every two words that I said I started to cry, and I just had to cry Or there were moments in which I didn't have any voice So I decided, obviously, not to do videos Until that that happened And, well, I had the mood a little better As it can be, well, yeah I'm a little better So that's why we're going to have videos on the channel I want to tell you that the videos will continue Like now, the same time that we have The only difference is that A lot of times, especially on the weekend Some other videos For the issue of Christmas And other videos Well, it can be videos Of descarga of content personalized Or some type of decoration O la creación de algún sim En plan navideño, ¿no? De ese estilo, digamos Así que, bueno, vamos a empezar Ya con el gameplay de los Sims 3 Como veis, son las 9 de la mañana Se nos han ido todos a clase Estamos solo con Naira Que Naira los viernes no trabaja En el último capítulo había sido el cumpleaños de las niñas Como podéis ver aquí Bueno, se me han cambiado Ya Isa y Naira Si se me ha cambiado aquí el dibujito Pero Gara todavía no Así que Vamos a esperar a ver si se le cambia De todas formas Cuando ellas vuelvan de clase Os las voy a enseñar También he hecho Vale, bueno Creo que Naira se va a pegar el día aquí limpiando Vamos a aprovechar también esto de De las rebajas A ver si podemos ir Y ver si encontramos algo Si nos da tiempo También he hecho unas cuantas reformas Porque bueno, como ya sabéis Y las niñas pues ya Pues han crecido Y obviamente pues había que cambiarle las habitaciones Os comenté que quería hacer una habitación para cada una Al final Después de darle muchas vueltas He conseguido hacerlo, vale? Así que bueno Voy a subir esto completamente Para que más o menos vea Como se ha quedado la casa Y yo no sé que es esto de aquí Que es esto de aquí A ver que yo me entere Que es esto Ah vale, es esto Bueno Ya lo arreglaré para colocarlo mejor Porque eso me ha costado muchísimo Ponerlo Y ahora resulta que se me queda por fuera Pero bueno Ya Ya lo arreglaré yo En cuanto pueda Vale? Pues como veis lo que he hecho Básicamente ha sido ampliar La parte de la casa Hacia afuera Vale? Porque es que si no No tenía espacio para poder hacer las tres habitaciones Y he cambiado también la parte de abajo Vale? Porque al colocar esto aquí Y al ponerle digamos Esta pared de aquí Pues para que parezca que tenga sujeción Porque no se va a quedar ahí flotando Obviamente Eh... He tenido que quitar Eh... La parte que teníamos aquí Que era como esto Vale? Pero que estaba colocada aquí Lo he tenido que quitar porque no quedaba Eh... Bien, vale? Porque se borraba parte Y eso Entonces lo que he hecho fue Eh... Ampliar esto un poquito más Para poner la escalera Y colocar esta zona en la parte de aquí Como veis pues no Aquí no he puesto nada nuevo Simplemente he cambiado un poquito la forma de hacer esto Vale? Esto aquí se me ha pasado Porque quería colocar también Como estas cositas aquí Pero bueno Ya... Ya lo colocaré Vale? Las plantas de abajo Siguen estando exactamente igual Quería intercambiar Bueno, quería cambiar un poco Lo que sería esta... Esta escalera Cosa que no pude Porque si no tenía que remodelar todo esto Pero bueno Eso sí Si eso ya lo haré más adelante Vale? Y bueno Aquí arriba han cambiado bastantes cosas Vale? Para empezar Si os acordáis En la zonita de aquí Aquí teníamos una pequeña mesita con el ordenador Vale? Y apenas teníamos nada de decoración por aquí Así que ya que estaba cambiando cosillas Pues he aprovechado Para cambiar también lo que sería esta zona Como veis he colocado esta planta aquí Para que parezca todo un poquito más lleno Y no tan vacío Esto que lo teníamos aquí encima Lo he rodado He puesto como veis Una mesa nueva Un ordenador Un poquito de decoración Decoración de pared Y estas estanterías de aquí De libro supuestamente, no? Si os acordáis Esta pequeña habitación que había aquí Vale? Si bueno Como veis Naira sigue durmiendo Resaca pos fiesta Y como no trabaja Pues aprovecha Vale? Como veis esta pequeña habitación Que tenía aquí Os la había comentado varias veces Que quería hacer un baño Pero bueno Como hasta ahora solamente éramos tres Pues tampoco me era súper necesario Tener un baño más Pero claro Ahora somos tres más Con lo cual Necesitamos al menos Un baño más Porque si no esto sería una locura Así que he hecho aquí un pequeño baño Que como veis no tiene nada en especial Pero Bueno Un baño más que tenemos aquí Quería cambiar la habitación de De Daniel Pero voy a esperar a A que crezca Vale? Porque en dos días es su cumpleaños Así que cuando crezca Ya cambiaré la habitación Y tenemos por aquí La primera habitación De las niñas Vale? Eh Vamos a encender las luces Si es que el juego le da Por encender las luces Porque últimamente Yo no sé que le pasa al juego Pero el tema de la luz Eh Eh No sé Va como muy a su rollo No? Vale? Vamos a encender Eh Más o menos así Para que podáis verla mejor No para otra cosa Vale? Vamos a encender estas de aquí también Bueno Como veis las habitaciones de las niñas Son bastante diferentes Aunque algunas cositas Las tienen exactamente igual Vale? Eh Esta primera habitación Que estáis viendo aquí Vale? Es la habitación de Idaira Que creo que no le he puesto Lo de Asignar propiedad de cama Vamos a asignársela Vale? Y bueno Como veis Para la habitación de Idaira He elegido colores Más o menos Bueno Eh Todas tienen varios tipos de colores Entre comillas Porque la última Pues tampoco es que tenga demasiada variedad Pero bueno Eh Para ella digamos que predomina Lo que serían los colores violetas No? Los colores lilas Porque no sé Me gustaban bastante Así que Lo hice de esta forma Como veis aquí pues tiene su escritorio Su 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 esto de libros Su estantería Un espejito por aquí El armario Eh La alfombra esta que creo que le ha quedado bastante bien Aquí unos cuadritos de Princesas de Disney La cama La mesilla Y aquí pues un poquito más de decoración Como veis la habitación tampoco es que sea gran cosa, no? Pero Bueno, creo que quedó bastante bonita Esta habitación que tenemos aquí Es de 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 gara, vale? Eh Ya os daréis cuenta de que a la hora de cambiarlas También más o menos he intentado que su estilo Sobre todo el El de diario Eh Predomine también el color que le he puesto al cuarto, no? En plan de como si fuera pues su color favorito Al igual que también Eh En sus rasgos, vale? Pues les he Les he puesto ese color Vale Bueno, aquí tenéis la habitación de gara, vale? Que como veis pues predominan los colores azules Si os fijáis aquí ya hay algunas cosillas Que tiene también la habitación De Hidaira, vale? Que son estas lucecitas de aquí Y este cartelito de princes, vale? Pues lo estáis viendo aquí Lo que ella lo tiene en violeta Y ella lo tiene en azul Bueno, como veis por aquí ya tiene un pequeño reloj Un espejo La mesa para Para hacer los deberes y demás La cama, vale? Que no sé Me gustó bastante Como es eh Este set y demás Aquí tiene pues lo que sería la La chulibrería Esto lo puse aquí Pues por ponerle algo para decorar Y aquí tenéis el armario Que le puse exactamente el mismo Eh Aquí cometí un pequeño fallo Porque quería colocar aquí el mismo armario No lo puse Ya lo cambiaré, vale? Pero bueno Eh Intentaré cambiarlo en cuanto pueda Aquí tenemos la habitación de Yaisa Que como veis en ella Pues predomina el color rosa Y si os fijáis aquí Pues también tiene esto de princes Y coincide eh Este tipo de marquitos Aquí también Con eh La habitación que tiene aquí Eh Y Daira Vale? Entonces bueno eh Más o menos lo mismo, vale? Osea la cama Una pequeña librería Su Mesa de Su Su escritorio Su armario Un espejito también Y un poquito de De decoración, vale? Es muy sencillito Tampoco me complique demasiado la hora de hacerlo Porque tampoco quería volverme loca, no? Así que bueno Así más o menos se ha quedado Vale? Vamos a ver eh Naira Hija Tu que tal estas? Yo te mando a hacer cosas antes de irte a dormir Pero vale El hambre, la diversión, la energía Estas a punto Vamos a ver Shiro Eh La energía Shiro hijo yo no te entiendo Osea yo a ti te mando a dormir Pasas olímpicamente de mi Vale? Y ahora estas así Y obviamente pues muerto de sueño, no? Vamos a reponer Y que se ponga a arañar Vamos a ver si Shiro me ha hecho un poquito Eh Shiro Si Sultán me ha hecho un poquito más de caso Que parece que si tiene hambre La vejiga la tiene mal Eh Bueno, creo que lo de ir a la tienda No se yo si nos va a dar demasiado tiempo digamos Porque también tenemos que bañar a Shiro Como veis pues a Shiro no a Sultán Necesita que se le bañe o saber dormir Hijo pero es que no entiendo porque te cuesta tanto dormir Cuando yo les puse a todos a dormir vi que te venias aquí Porque ahora no lo haces A ver Que pasa? Este gato es tonto Pero que haces hijo mio de Dios A ver Prefieres a lo mejor la cama de Sultán Vale, Gara acaba de asistir a su primer día de clase Siempre recordara el temor a los nuevos profesores La emoción de las nuevas amistades Y la cantidad de libros Vale, obviamente no sale lo mismo con todas Vamos a cerrar esto Porque me da a mi que no nos va a dar ni tiempo Y el gato pues nada Que pasa olímpicamente Que haces hijo mio? Vamos a ver A ver Bueno, vamos a aprovechar ¿Vas a subirte a la cama? Si, vas a subirte a la cama No, ahora vuelves a bajarte Hijo mio, por favor Vale, vamos a ver Naira Bueno, creo que antes de cocinar Esto esta bueno Vale, si vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Eso también esta bueno Vamos a limpiarlo No se te digo yo que Y es gracioso Porque antes de ir todos a dormir Yo le había indicado A Este A Manuel que me limpiara las cosas Pero se ve que limpio O cogio lo que le dio la gana Y el resto como que Que lo dejo Vale, Shiro Te estas acostando ya Reaccionar de forma neutral No hace falta que reacciones Tu duermes Que es lo que importa ahora Vale, Sultán ¿Donde estas? Estaba haciendo pis Supongo que ya ha terminado Tienes hambre Así que ven para acá Y come del comedero Bueno Pues que hoy Pues tenemos El día de De limpieza general Digamos Esto es lo que mas me molesta Bueno, no molesta Sino que fastiga un poquito De temas de fiestas y demás Sobre todo Pero no hay manera De que se duerma Pero Shiro hijo mio A ver No Duerme Osea Reaccionar de forma A que estas reaccionando Exactamente No lo se Creo que Naira Eso ya lo esta limpiando Osea no se a que vas a reaccionar Lo que os decía Eh Molesta un poco Vale El tema de Sobre todo cuando son demasiado sims Eh Limpiar todo Osea Es un poco cansino Un poco pesado Pero bueno Es lo que hay Y Y nada Que le vamos a hacer No podemos hacer otra cosa Estas pasando también Olímpicamente de mi Yo no se que Ah no puedes por el Por el plato puede ser Vale vale Calma calma Eh A ver vamos al restaurante Tu jefe tiene cita Para comer con Beverly Jones Pero Se ve obligado a cancelarla Por una emergencia familiar Te importaría ir a un restaurante Con Beverly Jones Para resolver la situación Le salvarías el pellejo a tu jefe Y mejoraría vuestra relación Yo no se como lo hago Pero siempre estoy haciendo cosas Que parece que Que le estoy haciendo la pelota Al hombre Todos los días Pero bueno A ver come con Beverly Jones Antes de que el tiempo se agote Para mejorar la relación Con tu jefe Recompensa Relación con el jefe Ver lugar Sim Osea aquí esta mi sim Vale vamos a ver Vamos a aceptarlo Momentin Sal con Beverly Jones A cenar Vale mi pregunta es Vale que lo haga Y tal Pero Yo conozco a Beverly Jones A todas estas A mi gusto que no eh Samantha Claro estoy suponiendo Que Beverly Jones es una mujer A ver si ahora no lo va a hacer ¿Y esto que es? Compañero trabajo Vale Bueno no se como hacerlo Estoy en modo que no tengo ni idea Ah vale Vamos al restaurante Vale es esto No me deja ir Donar Unirse Donar Unirse ¿Has perdido mas o menos todo? ¿O no? A ver No a ver Vamos a quitarle esto de aqui a Shiro Básicamente porque el pobrecito A este paso no come Si yo tambien se que tu tienes hambre en Aireja Pero Vamos a primero quitarle eso a Shiro Y luego Ya puedes comer tu Vale Obtener datos para el trabajo Para Yaisat Acaban de proponer un trabajo Sobre un negocio local Por suerte el supermercado Colabora con la escuela Y te he invitado a visitar el local Para explicarte como funcionan las cosas Ver el supermercado Para obtener información para el trabajo Y mejoraras tu rendimiento escolar Eh Antes del tiempo se agote Vale no se cuanto tiempo tengo Pero bueno vamos a aceptarselo Eh Vale Sultani hijo Ahora si puedes Ahora si puedes comer Comer del comedero Vamos a ver Naira hija mia Eh Esto esta bueno Si esta bueno pues venga Comete una porcion de tarta Más que sea el pobre Shiro Es que no se duerme Por que no se duerme Es que no lo entiendo A ver partido gratis El estadio Ha proporcionado a la escuela Un puñado de entradas gratuitas Para presentar el próximo encuentro Los estudiantes que aprovechen esta oportunidad Haberán aumentado su rendimiento escolar Eh Ve al estadio antes de que el partido termine Y tus notas seguramente eh Mejorarán Venga también vamos a aceptarse Lo que ahora es la una Eh Si estas demasiado cansado Vale pero es que si no duermes Explícame como pretendes arañar O como pretendes que te mejoren las cosas Si no te duermes hijo mio A ver Ahí Vale vamos a ver si conseguimos que le suba un poquito Porque no veas Y Sultani ahora que te pasa Osea puedes comer No tienes nada No entiendo a este perro Yo no se de verdad A ver hijo mio Vale Ahora Venga a ver Naira Limpia esto Eh Guarda estas sobras Vale Nos faltaría limpiar esto de aqui Y creo que mas o menos la casa esta en cierto modo decente Digo en cierto modo porque seguro que todavía me encuentro Eh Algo por ahí Vale Los niños a que hora salen del cole Eh Aprendiendo Eh A las 3 Vale a las 3 Eh Si salen a las 3 Pues vamos a esperar A que mas o menos sea esa hora Para poder Llevarlos Y a ver Naira Sultan Eh Bañar mascota Vamos a ver si te vas a bañarle Vale vale que si Porque si no veras tu Vale Y Daira esta en casa Y Gara por lo que veo también Naira estas bañando al perro Vale Ahora cuando termines Ven para acá Bueno es que veréis vosotros la gracia Ahora para cocinar para tanta gente A ver Servir almuerzo Vamos a prepararlo Pasta la carbonara Venga Espero que nos de para todos Eh Vamos a ver Bueno ella sigue ahí De todas formas os voy a presentar a las otras dos Eh Niñas vale A ver vamos a mandarle a ella que venga hasta aqui Y a la hermana Y a la hermana pues que no se porque no se me ha cambiado que venga hasta aqui tambien Vamos a pausar Bien Tenemos aqui a Idaira Vale os la voy a enseñar Vamos a ver Vale la tenemos aqui como veis Se parece Me ha dado mucho la atencion Porque todas Terminaron pareciendo muchísimo Pareciéndose muchísimo mas a Manuel Vale de lo que se parecen a Naira La verdad no se me hizo bastante gracia Y bueno ahí la tenéis Osea se parecen a los dos no? Pero no se porque les encuentro mas parecidos con ellos Y bueno ella pues le puse esta ropita Como veis la camiseta de color violeta Que es lo que os estaba comentando que encajaria con Eh Lo que es el tema de De Contra De las habitaciones Vale? El tema de las habitaciones Pues ahi Ahi lo tenéis Y esto yo Bueno Eh Vale vamos a Esperar A ver si viene por aqui Gara Vale? Que aqui la tenéis Vamos a ver si Vale Aqui esta Bueno como veis a ella En verdad Les puse a todas el pelito recogido Salvo a Idaira No se me gusto bastante Ese pelito suelto y con el lacito Vale? Y aqui tenéis Que por cierto tengo las escaleras delante Con lo cual parece algo mas raro Aqui tenéis a Eh Gara Vale? Como veis aqui con los dos moñitos No se los moñitos me hacen demasiada gracia Me parece que para los niños Les queda super bien Y como veis aqui pues esta la ropa de ella Que como veis de color azul Exactamente igual que su habitacion Vale? Osea las tenemos por aqui Bastante monas ellas No se me parecen muy monas Me gusta bastante como han quedado Ahi las podeis ver Vamos a sacarle una foto a las dos Para tenerla Y faltaria que llegue la pequeña Yaisa Que vamos a ver Si no tarda mucho Eh En venir Vale? Tenemos aqui a Esta pobre cocinando Vamos a ver Manuel que necesitas Nada Hambre Obviamente Todos con hambre Claro que si Sultán que te pasa destruccion Pues nada ven aqui Y muerdeme esto Eh Shiro Eh No tienes la energia a tope Pero te voy a mandar ya Que rasques un poquito hijo Porque si no te va a dar aun algo Vale? Nos ha faltado un plato aqui Nos ha faltado limpiar esto Eh Madre mia Todavia sigue cocinando A ver Eh Yaisa como va Bueno Tarda Pero ahi va Vale vamos a ver Si Eh Mandamos aqui a este pobre hombre A que nos limpie esto Y vamos a ver Naira Si terminamos de cocinar Que te pasa? Ruido agudo Claro Lo de Sultán Pues que le vamos a hacer? Si el pobre perro tiene que jugar o hacer algo Porque si no le va a dar Le da Eh Vale si Venga Eh Llamar al hogar para comer Que por cierto me acabo de dar cuenta Vamos a tener que editar esto un poquito Tres, cuatro Somos eh Tres, cuatro Osea somos seis Vale? Asi que nada vamos a cambiar Os lo voy a cambiar con vosotros Porque es que No me di cuenta de eso Cuando me puse a cambiar todas las cosas el otro día Vale? No tengo lo del move bullet Pero bueno Eh Las sillas creo que las voy a dejar exactamente igual Lo que voy a cambiar obviamente Pues es la mesa Eh Yo creo que esta puede quedar bien Vamos a poner las sillas Dos Tres Vamos a poner también el centrito de mesa Me parece muy mono Eh Dos Vamos a por esto Bien Y porque no me deja colocar esta en medio A ver Bueno Vale Vamos a esperar un momento Ahora Vale Vamos a rodar también la alfombra Y bien yo creo que ahí van todos bien Sin ningún tipo de problema Vale Vamos a vender esta mesa Y vamos a volver Y vamos a volver Ah no Esperad 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 Vamos a vender también las tronas Porque esto nosotros pues como que ya no lo necesitamos Ya que las niñas son grandes Vale Eh Creo que voy a rodar esto un poquito más para acá Para que no esté Digamos tal en todo el medio donde se cocina Vale Así que bueno Yo creo que así está bien Vale Vamos a ver La pobre Yaisa es que no va a llegar en la vida a casa este paso eh Vale Ya tenemos a Manuel que ya ha cogido plato Y tenemos a las niñas que están yendo también a por él Salvo Yaisa que sigue Sigue ahí en lo suyo Vamos a ver Sultán ¿Te ha mejorado lo de la destrucción? Un poquillo Un poquillo Bueno pues Vamos a ver No sé Mandarle a morder otra cosa No La alfombra no hijo mío Me da algo ¿Qué pasa Naira? Si puedes sentarte perfectamente Venga Mira por favor Todos aquí en familia Me falta la pequeña Yaisa A ver si viene para casa ya pobrecilla Porque se me va a morir de hambre Venga Madre mía Manuel Estaba vamos Muertísimo Porque se lo acaba de comer en dos segundos Vale Vamos a aprovechar Vamos a mandarle a que se nos de una ducha Vale Ya que está A los niños hay que mandarle a hacer los deberes Vale Gara ya ha terminado Así que vamos a mandarla a ella A que haga los deberes Aquí como estáis viendo Pues si Daira ya también va a terminar Supongo que limpiará el plato Si va a limpiar el plato Aunque bueno no sé Porque está la hermana ahí Así que capaz que me lo deja tirado en alguna parte Los veo capaces Ay se me va a poner mala Está estornudando Vale Va a limpiarlo Luego de eso ponte a hacer los deberes Naira Pues te vas a tener que esperar un poquito Le digo yo que podrás esperar Y esta pobrecita Bueno la tenemos aquí ya La voy a enseñar Aquí la podéis ver Vale Es cierto que tampoco es que sea demasiado rosa la camisa Que se estire un poquito más a lila Pero bueno No sé Me gusta también como ha quedado Aquí la podéis ver Pantalones cortos La camiseta me gusta bastante Y como veis A ella pues Lo que os dije Pelito recogido Ya tiene lo que sería una coleta ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Ahí está Daniel Tú también tienes deberes A los deberes Vale Vale Vamos a ver si esta pequeña termina de fregar Para que Naira pueda fregar las cosas tranquilamente Y Nada Después de eso Pues hija Fregame los platos Vete en dirección Es que me da miedo ponerle algo Porque si no Acaba de hacer los deberes con Daniel López Siempre recordará como aunaron esfuerzos para resolver ese problema tan complicado Vale Están haciendo los deberes juntos Esta pequeña aquí ya está comiendo Vale Naira Guárdame las sobras Ven aquí Usa esto Que por cierto Está atascado por lo que veo ¿No? Pues cuando termines desatasca Después te das un baño Porque no vas a terminar Y Daira Vale O sea lo han hecho todos juntos Por lo que estoy viendo Así que bueno Si no sé un ando Fuerzas En modo familia Vale A ver si erijo La vejiga Ven acá Usa Vale Yaisa va a limpiar Digo yo Vas a limpiar Dime que si Bien Y cuando termines Vas a hacer los deberes Tú también Que eres la que me La que me queda por hacerlos De cierto modo Vale Naira sacó la llave Bien Reparó Reparó esto Así que ahora va A A terminar de hacerlo Y a que se bañe Porque esta Ya sabéis ¿No? Cada vez que limpiamos todo esto Pues Perdón Cada vez que arreglamos algo Pues siempre terminamos Fatal Vale Ahí está ella haciendo los deberes Bueno Los tenemos a los cuatro aquí juntitos De verdad Mirad que monos O sea por favor Me encanta Me encanta Mira la cara Como de Lo hice mal O algo Y esta está cabreada ¿Qué te pasa hija mía? Nah Que cansa ¿No? Claro Es lo que hay que ¿Qué hay? Es que no tenemos otra cosa Somos niños Hay que hacer deberes Sí o sí Vale Pero bueno Ya los ha terminado Vamos a ver Bueno Estás bien Bueno Pues no sé Vamos a ponerle aquí a que Vea Vea la tele un rato Yo que sé Por ponerle algo Tenemos ellas dos aquí Daniel también Has terminado La tele Así que La tele La tarea Vamos a terminar la tele De verdad Date una ducha Manuel se nos ha quedado aquí parado Yo no sé por qué Vamos a mandarle aquí al ordenador Vale No sé Que navegue un rato el hombre Eh Quiere besar a Naira Vamos a guardarle esto Naira Eh Comprar horno de juguete ¿Para qué quieres un horno de juguete? Hija mía O sea Total Eh Casarse con Manuel Vale Tenemos que hacer el tema de boda y demás Que voy a ir pensando Como Lo podemos ir organizando ¿Vale? Eh A ver Siro ¿Tienes hambre? Ven aquí Come del comedero Vale Ya tenemos a las niñas Que más o menos han terminado sus cosillas A ver Vamos a estar Si por cierto Que no me había dado yo cuenta de esto Pero Eh Aquí la La niña nos ha salido tecnófoba ¿Sabes? O sea Está muy guay esto De verdad Venga Habla con él Afecto Deja al hermano Shiro Vamos a empezar otra vez A que no me vas a hacer absolutamente nada de caso Cuando te mande a comer algo O cuando te mande a hacer algo Digo ¿Por qué vamos? De verdad De verdad hijo mío Vale Ahora Menos mal Menos mal Vale a ver Naira Bueno más o menos estás Estás bien No tienes la energía tan tan baja Mañana sábado Nadie trabaja Creo que Manuel tampoco trabaja Me parece que no trabaja No, no trabaja Eh Bueno tenemos que llevar a Idaira A lo del partido La pobrecita le está dando un algo aquí Con el tema este de 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 la tele y demás A Daniela la vamos a duchar Y ahí se la tenemos aquí Que A ver que necesitas Si necesitas algo Bueno tiene la energía baja La verdad A ver Ven aquí Y ponte también Eh A verlo A galería de la historia Bueno la verdad Nos van a salir hasta ocultas Vale Naira Eh Si vale ya Lo sé hija mía lo sé Bueno eh Creo que Ya mañana Nos iremos todos por ahí Algo tenemos que hacer en familia Porque si no Vamos a acabar todos fatal Vale A ver Shiro Tienes el hambre Tienes el hambre completa Vale Vamos a A que Naira Interaccione un ratito contigo Vale Porque necesitas afecto Un poquito de interacción social Vale Vamos a ver si la dejas Porque cuando a ti te da Es más arisco que otra cosa Pero no Parece que sí Vale Vale Muy bien Venga A ver si usted sube un poquito más Vale En verdad Es cierto que Shiro a veces es un poquito arisco Pero con Naira quizás sea con la que menos lo es No sé si Si os habéis fijado en eso En los capítulos que llevamos O sea con ella digamos Como que es un poquito más Permisivo Podríamos decir No sé Le permite un poquito más Las cosas La verdad A ver Manu elijo Ah vale Lo habíamos puesto aquí Daniel se nos ha quedado quieto aquí Sin saber que hacer Será porque no sé Pero bueno a ver Vamos a mandarle A que venga aquí a usar esto Y ya que tiene la energía baja Pues vamos a mandarle de nuevo A que se venga a dormir Vamos a ver si alguna más tiene la energía baja Sí Idaira también la tiene baja Así que Idaira Antes de que te quedes ahí Y que te esté dando un algo Por el tema de De la tele y demás Vente al baño Y cuando termines Vente a dormir Vale Yaisa también vamos a mandarla ya a dormir Vale Y Agara Vamos a mandarla A que venga aquí a usar esto Y obviamente Pues también Vamos a mandarla Cuando termine Que venga a dormir Naira hija mía Bueno la energía no la tienes tan mal De todas formas te vamos a mandar a dormir también Y Manuel Vejiga Hijo mío No Estoy yo bien A ver aquí O sea esto Vamos a dejar el ordenador Y cuando termine este nos vienes a dormir también Vale Así que ya nos vamos a dormir todos Para mañana Intentar hacer algo En plan Eh Familiar Que no se yo como va a salir eso Porque siempre que he intentado hacer algo Algo sale mal Así que vamos a ver si esta vez Si nos sale bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Si es así Recordad darle like Compartir el video Recordad que en los comentarios Podéis dejarme Todo lo que queráis Y nada más Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!